... Si el 14 de junio no hay un acuerdo sobre la mesa sobre Nissan Ávila... ...pondremos sobre la mesa un expediente de cierre de la fábrica... ...antes del 31 de diciembre de este año. Ha sido contundente, José Vicente de los Mozos lo ha dejado claro... ...esta mañana en Valladolid, no hay más salidas. El líder de la alianza Renault-Nissan asegura que en la negociación... ...se están anteponiendo intereses personales a los de la plantilla... ...en algunos casos. Enseguida escuchamos las reacciones del comité de empresa. Porque ha sido duro y muy claro en sus declaraciones hoy... ...el líder de la alianza Renault-Nissan que en Valladolid... ...ponía esa fecha sobre la mesa, ya lo habían dicho... ...pero si el 14 de junio no hay acuerdo, la planta cerrará... ...antes de que acabe el año. Buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es martes, 30 de mayo y hay más cosas que contar. Vamos con titulares. Después de muchas reivindicaciones... ...hoy las buenas noticias llegan a la comarca de Barco Piedraíta. La zona básica de salud contará con una ambulancia 24 horas... ...en un plazo aproximado de dos meses. Una vez se han iniciado los trámites y según ha anunciado esta mañana... ...el delegado territorial en su visita a Piedraíta. Mientras, el barco de Ávila contará con un nuevo pediatra... ...de modo permanente a partir del 5 de junio. Es una directiva europea, como saben, la que marca el modo... ...en que el lobo debe protegerse dependiendo de los territorios... ...al norte o el sur del duero. Pues bien, las autoridades europeas se implicarán directamente... ...para intentar atajar el problema en nuestra comunidad. Es la promesa que ha conseguido el consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...en su visita a Bruselas. Una delegación de la Comisión Europea vendrá, además, próximamente... ...a Castilla y León para conocer el problema de cerca. Pero en este martes hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. La dimisión de tres vocales de la Cámara denunciando supuestas irregularidades... ...en la gestión económica despierta numerosas reacciones. El delegado de la Junta, el alcalde de Ávila, el presidente de los empresarios... ...escucharemos sus palabras en próximos minutos. Mientras, la Cámara reitera que, si hay pruebas, este tipo de asuntos... ...se deben resolver en los juzgados y no empañar la imagen de la institución. También nos subiremos al tren turístico Teresa de Ávila... ...que arranca este sábado desde Chamartín. Un servicio de media distancia que hará que los viajeros se sumerjan... ...en parte de nuestra historia. Dos mil personas han disfrutado ya de esta iniciativa... ...en las dos ediciones anteriores. Pero en lo deportivo, con el retorno a tercera de la cebrereña... ...a la que ya se daba por descendida, vemos como hay muchas opciones... ...de que Pepe García repita como técnico. Dice él mismo que la decisión aún no está tomada... ...pero las expectativas son buenas. La primera opción, como hemos hablado otras veces... ...en una categoría nacional como es este caso, es la cebrere... ...pero a partir de ahí, bueno, hay que hablar las cosas... ...y hay que saber muy bien dónde queremos ir y lo que queremos hacer. Y también en lo deportivo, el entrenador del Real Ávila... ...visitaba en la noche de ayer la tertulia de la jornada. Un encuentro en el que el técnico avulense continúa dando a conocer... ...más detalles de su proyecto deportivo. Mantener buena parte de jugadores, reforzar la faceta defensiva... ...y mejorar el rendimiento como visitante, son sus principales objetivos. Y esta es la imagen de esta jornada de martes 30 de mayo en nuestra capital. Hoy la mínima registrada ha sido de 12 grados a las 7 de la mañana... ...5 a la misma hora en el Puerto del Pico. Pero veamos cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes. Para mañana miércoles, la Agencia Estatal de Metrología... ...anuncia subida generalizada de las temperaturas... ...tanto las máximas como las mínimas. Vamos a centrar hoy la mirada en nuestro mapa en la localidad de Serranillos... ...porque los valores mínimos aún están en 10 grados. Tendrán cielos completamente cubiertos y alguna posibilidad de tener chubascos dispersos. Pero ya saben que les vamos a dar muchos más detalles en nuestro espacio de tiempo... ...después de los deportes. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos desde Valladolid... ...donde esta mañana el líder de la alianza Renault-Nissan, José Vicente de los Mozos... ...se ha mostrado contundente. Sin medias tintas ha lanzado un aviso... ...a los sindicatos en torno a la negociación de Nissan en Ávila. Si el 14 de junio no hay un acuerdo sobre la mesa sobre Nissan Ávila... ...pondremos sobre la mesa un expediente de cierre de la fábrica... ...antes del 31 de diciembre de este año. Así de tajante se ha mostrado de los mozos al hablar del proceso de negociación en Nissan. No, no es ninguna amenaza. El presidente de Renault España, nombrado interlocutor en este asunto... ...creé que dos meses han sido más que suficientes para resolver el conflicto. Hay gente que sigue pensando, dinamitando el proceso... ...diciendo cosas que no son reales. Dos ejemplos claros. Primero, hay pérdidas a la hora de 25% no es real. Segundo, cierre encubierto no es real. Si fuese eso yo no hubiese estado implicado en ese tema. Y asegura que es en la mesa de negociación donde se debe hablar... ...y plantear otro plan industrial... ...si a los sindicatos no les gusta el que él ha propuesto. Yo entiendo que en un momento han pasado los sindicatos en Ávila... ...por un problema de desconfianza. Yo lo entiendo. Pero desde el momento que hay interlocutor, donde hay un compromiso... ...donde sus propios compañeros de Renault les están diciendo... ...que es un plan industrial, que puede ser positivo... ...francamente hay cosas que no entiendo. Los plazos están marcados. A partir del miércoles se verá si se cumplen. Pues tras vertir esas declaraciones en Valladolid... ...a de algunos minutos, algunos trabajadores salían a la puerta de Nissan... ...donde el comité de empresa atendía a los medios de comunicación. Su presidente asegura que se muestran dispuestos a dialogar... ...aunque tienen claro que convocarán a toda la plantilla... ...para hacerles llegar lo que ocurra en la negociación... ...aunque Nissan haya decidido parar esos días. ...vuelven a acusar a la Junta de Castilla y León... ...de añadir elementos de división y distorsión a este proceso. Seguimos pensando que esto solo puede obedecer a una lógica... ...y es que entre administración y empresa hayan decidido cerrar... ...y ahora actúan así para echarnos la culpa al comité de empresa... ...y a la plantilla. Si no, no cabe explicación. O sea, no se puede hacer estas declaraciones... ...cuando vamos a empezar mañana a negociar... ...porque bastante difícil es todo esto que nos traen... ...como para que estén continuamente añadiendo elementos de presión... ...y de división y de entorpecimiento de las negociaciones. Nosotros somos gente dialogante... ...y no nos gusta poner la pistola encima de la mesa... ...como han hecho la dirección hoy. El comité de empresa representa a todos los trabajadores de la planta... ...el comité de empresa ahora mismo tiene una opinión unánime... ...y lo que quiere es que la planta salga adelante... ...pero quiere que salga con un proyecto que sea realmente ambicioso... ...y que nos dé futuro a todos los trabajadores... ...no un futuro que ahora mismo lo que nos ofrecen es incierto... ...y no un futuro en el que no veamos... ...que vamos a estar aquí trabajando toda la plantilla. Ha sido en unas jornadas sobre industria organizadas por UGT Mayadolid... ...donde José Vicente de los Mozos ha sido claro en su aviso... ...allí estaba presente por tanto el secretario de la sección sindical... ...de UGT Nissan en Ávila, Iván Sazo... ...que también ha valorado sus palabras. Creo que haya espacio para ponernos de acuerdo... ...de aquí al 14 de junio... ...pero creo que la fecha no debería imponerse con tanta claridad. Por lo tanto creo que con los plazos no debemos estrangularlos nosotros solos... ...ni la compañía debiera decir que el plazo es inevitable... ...y que si llegado ese plazo se romperá todo... ...porque creo que al final juega en contra de todos... ...y en contra de lo que tiene que primar ahora... ...que es la cordura. Pues cambiamos ahora radicalmente de asunto... ...vamos con otro tema que también les contábamos en titulares... ...buenas noticias para Piedraíta y su comarca... ...que contará con servicio de ambulancia... ...24 horas, algo que se llevaba reivindicando mucho tiempo. Lo ha anunciado en su reunión con alcaldes de esta zona... ...precisamente el delegado territorial José Francisco Hernández... ...quien estima que en un plazo aproximado de dos meses... ...esté listo el operativo que cubra el turno de noche. Desde hace meses los vecinos de Piedraíta y su comarca reclaman esto... ...un servicio de ambulancia 24 horas... ...ya que el horario de esta es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ante esta legítima reivindicación... ...como la ha definido el delegado territorial de la Junta... ...José Francisco Hernández ha anunciado que la situación se va a solventar. La Consejería de Sanidad ha demostrado sensibilidad y altura de miras... ...y el hecho que podamos prestar ese servicio de 24 horas... ...pues garantizará también que la atención primaria... ...la atención tanto en el tramo de atención continuada... ...como también en el tramo de urgencias... ...pues vaya a ser plenamente satisfactoria. Estiman que teniendo en cuenta la tramitación administrativa... ...esté disponible en dos meses... ...una noticia esperada por los regidores de la zona. Una forma u otra a corto plazo se soluciona un problema... ...que veníamos demandando desde hace tiempo... ...que creemos que además es necesario... ...que no pedimos por pedir las cosas. Que había que esperar que viniera de barco, de amarradón y tal... ...y ya con la mudancia, la tercera mudancia digamos... ...que se pone ya para la zona de aquí... ...y máximo para estar las 24 horas... ...pues ya es un desahogo. Del mismo modo se ha informado a la plataforma social... ...Piedraíta 24 horas de estas gestiones... ...para que se trasladen a todos los vecinos. Y hablando también de salud... ...muy cerca de Piedraíta en el barco... ...varias madres y padres han presentado casi 800 firmas... ...en la junta para reclamar un médico pediatra en la zona. Denuncian que desde hace meses... ...la persona que ocupa esta plaza está de baja... ...y no ha sido sustituida por otro especialista. Pues bien, también sobre esto... ...le hemos preguntado al delegado territorial... ...que afirma que la dificultad ha pasado... ...por no tener disponible a ningún pediatra... ...por lo que era un médico de familia el que atendía. Este asunto, asegura, se resolverá de forma inmediata. Y finalmente hemos conseguido, utilizando distintos canales de captación... ...contar con uno que se incorporará el día 5 del próximo mes... ...pero quiero también insistir... ...en que no ha existido en ningún momento... ...una carencia de la prestación de la atención pediátrica... ...en la zona de barco. Por otro lado, y dejando el tema sanitario... ...José Francisco Hernández también se ha referido... ...a lo ocurrido ayer en la Cámara de Comercio de Ávila. Recuerda que la Administración Regional... ...sí tutela lo que se hace en esta institución... ...pero no puede actuar en casos... ...como los que se pusieron de manifiesto... ...en la jornada de ayer. Del mismo modo, puntualiza también... ...que no ha recibido ningún escrito al respecto... ...salvo la dimisión de los tres vocales. Esos hechos, en todo caso... ...si son constitutivos de algún tipo de denuncia... ...o de interposición de alguna acción judicial... ...fiscalía, etcétera... ...son los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio... ...que los tiene que ejercitar. Repito que la Junta de Castilla y León... ...no tiene más que unas funciones de tutela... ...que no alcanzan a estas. Pero no solo la Junta, también el Ayuntamiento... ...que concedió a la Cámara una subvención de 22.500 euros... ...para la campaña de Navilandia... ...se ha referido a este asunto a petición... ...de los medios de comunicación. De hecho, ya ha pedido información a la entidad cameral... ...sobre el modo en que se gestionó esta partida. La información que tengo es la propia periodística... ...y esperemos y deseemos que se haya llevado todo bien. Nosotros lo único que hicimos fue pues... ...dar la subvención... ...y luego toda la gestión se ha hecho a través de la Cámara... ...con lo cual todo lo que ha salido es... ...la sorpresa es, digo... ...o la información que yo tengo es la propia periodística... ...no tengo otra. Y la misma teniente alcalde de Hacienda, Desarrollo Económico e Innovación... ...que es la que la compete este tema... ...pues es lo mismo. O sea que no tenemos informe... ...pensábamos y pensamos... ...que bueno, desde nuestra parcela que era la subvención... ...pues está bien, todo lógicamente bien hecho. Y no faltan tampoco las reacciones de los empresarios. El presidente de CONFAE ha dicho textualmente... ...que los tres vocales se marchan como llaneros solitarios... ...que lanzan acusaciones sin pruebas. Ha sido duro en sus declaraciones. Tirando basura contra la propia Cámara... ...contra los empresarios... ...contra la propia Consejería de Comercio... ...contra el antiguo presidente, contra el actual presidente... ...incluso contra la propia Junta Directiva actual. Si yo fuera el expresidente de la Cámara, Rodrigo Martín... ...pondría una denuncia inmediatamente... ...es que la Fiscalía actúe de oficio... ...porque lo que han puesto en la calle... ...es gravísimo, gravísimo, gravísimo... ...y no son formas de presentarse a unas elecciones... ...para presentar a empresarios y acabar como han acabado. No estoy de acuerdo en absoluto con esa forma de salir... ...de una organización empresarial. Se puede salir más dignamente. No hace falta salir desprestigiando a una Cámara. Si ellos tienen en su mano pruebas, pues ya está. El camino está muy corto. Aquí en Ávila hay dos pasos hasta el juzgado. Y también llegan las valoraciones de la Cámara de Comercio de Ávila... ...quien ha dejado claro a través de un comunicado de prensa... ...que si hay pruebas de supuestas irregularidades económicas... ...estas deben entregarse y resolverse en los juzgados... ...y no ante la opinión pública. Consideran que las declaraciones vertidas por los tres vocales... ...que han dimitido, si algo hacen, es empañar la imagen de la institución. Tras las declaraciones vertidas por los ya explenarios... ...la Cámara de Comercio considera que no se pueden emitir juicios de valor personales... ...hasta no contar con las pruebas suficientes que en su caso deben entregarse y resolverse... ...en los juzgados y no ante la opinión pública. En respuesta a algunas cuestiones, el ente cameral asegura haber seguido... ...los cauces habituales por vía administrativa para poner en conocimiento... ...de la Delegación Territorial de la Junta, de todos los acuerdos que se toman en el Pleno de la Cámara. De hecho, defienden que por razones de urgencia y sujeto a la legalidad... ...se habilitaron en su momento acciones fruto del convenio con el Ayuntamiento de Ávila... ...entendiendo que eran estratégicas en beneficio inmediato del comercio abuelense. Aseveran que el Pleno de la Cámara, como máximo órgano de gobierno de dicha institución... ...es a quien corresponde la adopción de acuerdos sobre interposición de toda clase de recursos... ...y acciones ante cualquier jurisdicción. Y de hecho, afirman que en la próxima sesión plenaria está previsto abordar los asuntos referidos. En cuanto a los presupuestos de la Cámara, subrayan que están prorrogados... ...a la espera de poder adecuar los gastos de personal a la situación financiera de la entidad cameral... ...momento en el que se presentarán para su debate y aprobación las nuevas cuentas. Por último, indican que desde el pasado 17 de abril... ...la Cámara cuenta con un nuevo equipo que se está esforzando y trabajando por todos los empresarios... ...y lamenta que este tipo de declaraciones empañen la atención. Repasamos ahora varios asuntos de la crónica política. Comenzamos con el Partido Popular que se prepara para su Congreso del próximo 9 de junio. Sigue presentando novedades, entre ellas las que recoge su ponencia de reglamento... ...en la que se contempla que crearán la figura del Coordinador General. Del mismo modo, también contemplan la necesidad de incorporar en las listas de las candidaturas... ...a gente joven, representantes de la realidad social abulense y del medio rural. Y mientras, en el Ayuntamiento, la concejala de Ciudadanos, Ana Martín... ...destaca la importancia de que escritores de literatura infantil como Almudena Cid... ...participen en el ciclo El Episcopio presenta. Recuerda que esto llega a propuesta de su formación. Y también en el consistorio, el concejal socialista, Josué Aldudo... ...ha tildado de nefasta la gestión de la Concejalía de Deportes. En concreto, habla de la ciudad deportiva y de la instalación de gradas móviles. Considera Aldudo que el motivo de que haya que instalar este tipo de infraestructuras desmontables... ...es consecuencia de que la pista tiene unas gradas de obra en estado ruinoso... ...algo que los socialistas apuntan llevan denunciando años. Y ahora nos trasladamos hasta la subdelegación de gobierno... ...porque a su puerta esta mañana ha tenido lugar una concentración de taxistas abulenses. Allá ha estado Ana Agustín. Cerca de 40 taxistas abulenses han secundado hoy un paro entre las 12 y la 1 de la tarde... ...para reivindicar un transporte público y tutelado por el gobierno como es el suyo... ...y en contra de la competencia desleal que realizan algunas plataformas de transporte. El paro ha tenido lugar frente a la subdelegación del gobierno en Ávila... ...y además de los taxistas pertenecientes a la Asociación Abulense de Autotaxi... ...se hallaba presente también el presidente de CONFAE, Juan Saborido. Los taxistas han solicitado ser atendidos por la subdelegada del gobierno, María Ángeles Ortega... ...a quien querían hacerle llegar sus reivindicaciones. Que el servicio de taxi está tutelado por la administración para las tarifas... ...y la prestación de los servicios y necesita el apoyo de esta para que los nuevos operadores privados... ...de plataformas tecnológicas y logísticas o de falsa economía colaborativa... ...cumplan con la legislación vigente y no se les permita entrar en el mismo mercado... ...con unas condiciones que supongan una competencia desleal. Creemos que hay que vigilar y perseguir la competencia desleal... ...y de alguna manera controlar, porque son muchos puestos de trabajo... ...y muchos empresarios de Ávila que viven del taxis y muchas familias. Y hablamos ahora de otra concentración silenciosa en este caso... ...un minuto de silencio que nos lleva hasta las instalaciones de Pronisa. Allí a las 12 han mostrado su rechazo a la violencia machista... ...tras el asesinato de Beatriz Ros, que desarrollaba una importante tarea de apoyo... ...a las personas con discapacidad de la Asociación Astrade de Murcia. Un minuto de silencio promovido por el Movimiento Asociativo Español. Cambiamos ahora radicalmente de asunto y hablamos de la Unión de Guardias Civiles de Castilla y León... ...que esta mañana realizaba una denuncia ante los medios de comunicación. En concreto la situación de acoso que, dicen, sufre el secretario de este sindicato en Ávila... ...por parte del sargento del puesto de febreros donde presta servicio. Los hechos comenzaron en febrero de este año cuando el agente comunicó al sargento... ...el malestar de los compañeros por una orden dictada por él. Desde hace un mes el Guardia Civil, presuntamente acosado, se encuentra de baja psicológica. La Unión de Guardias Civiles de Castilla y León se ha puesto en contacto con la comandancia de Ávila... ...y con la dirección general de la Guardia Civil para pedir que se active el protocolo de acoso... ...y que mientras se traslade a este guardia a otro cuartel. Llevando el asunto, no sabemos a raíz de lo que se determine si se va a activar el protocolo o no... ...o si se considera por parte de la comandancia o en su caso de los servicios psicólogos... ...que podríamos estar ante la existencia de un delito... ...si se va a llevar el asunto a la jurisdicción militar o a la jurisdicción ordinaria. Si alguien ha pensado que vamos a amparar desde la Unión de Guardias Civiles... ...conductas caudillistas, podemos decir que también está muy equivocado. No vamos a permitir que intenten joder la vida a nuestro representante en Ávila. Sobre este asunto hemos preguntado los medios de comunicación a la subdelegada de gobierno en Ávila. María Ángeles Ortega asegura que se están investigando los hechos para determinar qué es lo que ha ocurrido. Es algo que tienen que seguir investigando, sí. El acoso en el trabajo es un problema serio que cada día se da más. Pero es verdad que hay que investigarlo con muchísimo cuidado. Está activado toda la investigación que se tenga que hacer desde si realmente ha existido la conducta. Unas declaraciones vertidas por la subdelegada del gobierno en la clausura de un curso de ciberexperto... ...llevado a cabo en el Colegio Santísimo Rosario de la Capital. Ha sido el primero de la provincia, pero le seguirán las nieves y la encarnación. Y miramos ahora el medio rural donde continúan los ataques de lobo. La Alianza UPACOAC denuncia los ataques de lobo casi diarios que sufren los ganaderos de la provincia. Los últimos en lugares como Hoyo Casero o Navalacruz. Piden a la Junta que se haga cargo de la situación que están pasando. Por cierto, que la Junta en este sentido ha llamado a la puerta de Bruselas. Las autoridades europeas se implicarán directamente para intentar atajar el problema del lobo en la comunidad. En territorio belga, Suárez Quiñones ha visto voluntad de solucionar la conflictividad entre el lobo y la ganadería. Por ello, próximamente, responsables de la Unión Europea acudirán a Castilla y León... ...y se reunirán con las partes implicadas, ganaderos, organizaciones agrarias y ecologistas... ...para tratar de llegar a puntos de encuentro. Hay una conciencia por parte de la Unión Europea de que hay que estar en el territorio... ...y hay que concretarlas en el territorio. Nuestra Cámara recogía la implicación de Daniel Calleja, el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea en Bruselas. La comisión tiene que ser parte de la solución. El objetivo de su visita será percatarse y percibir in situ, de primera mano... ...los contratiempos que el exceso de cánidos originan al ganado. Conocer perfectamente cuáles son las soluciones que hay que adoptar... ...y en su caso, las soluciones jurídicas que tuvieran que implementarse... ...para que sin modificar la directiva que no se va a modificar... ...pueda haber una aplicación práctica que dé lugar a la solución. Según las cifras de la Junta, los ataques del lobo al ganado se duplicaron en un año. En 2016 se produjeron casi 1.900 y murieron 3.400 animales. Renfe y el Ayuntamiento de Ávila se unen de nuevo para poner en marcha el tren Teresa de Ávila. En las dos anteriores ediciones, más de 2.000 personas se subieron a este convoy. Por tercer año consecutivo, el tren Teresa de Ávila arrancará este sábado 3 de junio. Un servicio de media distancia que partirá a las 9 de la mañana de Chamartín... ...con llegada a la capital avulense a las 11 menos 20. La vuelta puede ser el mismo día o en la jornada del domingo. Y así durante todos los sábados hasta el 28 de octubre. Los actores envolverán al viajero en historias del pasado con Teresa de Jesús como protagonista. Irán amenizando el viaje a todos los usuarios que vengan aquí a conocer Ávila o a visitar Ávila. Lógicamente con la temática de Santa Teresa, como no puede ser de otra forma porque así se llama el tren Teresa de Ávila. El precio del billete de ida y vuelta es de 19,60 euros y para los niños 14,70. Todo para pasar un fin de semana en la capital amurallada tras un viaje teatral único. Del que ya han disfrutado mil personas en cada una de las ediciones anteriores. Que vayamos creciendo y que vengan más turistas a esta ciudad a conocer esta encantadora ciudad... ...que tiene mucho que descubrir y mucho que ver. Cada día es diferente, incluso en el mismo día, diferente vagón, surge siempre algo diferente. Teresa siempre tiene algo que decir. Además los viajeros podrán acceder gratis a distintas exposiciones en Ávila... ...con la presentación del billete de este tren. Abrimos enseguida Tiempo de Deportes, pero antes nos vamos hasta el Salón de Actos... ...de la Universidad Católica de Ávila, que ha acogido las cuartas jornadas de fisioterapia en esta jornada. En ellas participan más de 100 personas, entre alumnos y profesionales del sector. Y han estado centradas en la organización profesional y el futuro laboral de los fisioterapeutas. En estos momentos hay 3.000 colegiados en Castilla y León y unos 130 en Ávila. Es momento ahora para el deporte. Como ya les contábamos en el día de ayer, la cultura deportiva cebrereña militará un año más en tercera división. Todo hace indicar además que lo hará con Pepe García al frente. Este ha tenido otras ofertas, pero para él la cebre es la primera opción. A la primera la cultural deportiva cebrereña ha retornado a tercera. Será la quinta temporada que el conjunto verde y blanco milite en esta categoría. Y lo hace después de que la segoviana haya logrado el ascenso a segunda B y el Burgos B la permanencia en dicha categoría. Han sido unos días hasta que se ha cosechado esa valoración de seguir un año más en tercera división... ...que todavía no lo teníamos del todo claro y vamos a disfrutar de estos días. Con la cebrereña en tercera las opciones de mantener el cuerpo técnico y buena parte del bloque de jugadores crecen. No ha habido mucho tiempo para hablar, pero si a ello se suma la continuidad del presidente Ángel Sastre al frente del proyecto, todo apunta a que el conjunto verde y blanco de la temporada 2017-2018 mantendrá una estructura similar. Ha habido alguna otra cosa en las últimas fechas para poder haber cambiado de aire, pero bueno, yo siempre, como os hemos dicho, por activa y por pasiva, la primera opción siempre y teniendo en cuenta que Ángel siguiera en el cargo es la cebro. Una decisión que de manera definitiva se conocerá en las próximas fechas. Y mientras, el que ya está confirmado como entrenador del Real Ávila es César Jiménez. Se hacía público esta misma semana, pero anoche estuvo en la jornada. César Jiménez llega al Real Ávila agradecido por la oportunidad y consciente de donde está. Ha salido la oportunidad, han confiado en mí y bueno, simplemente espero estar a la altura, ¿no? Y seguro que sí. Va a ser un año complicado, difícil, no me cabe la menor duda. Y lo hace rodeado de gente de su confianza, algo que considera clave. Yo creo que el grupo es fundamental y rodearte de gente para que te acompañen en esa aventura es importante, como Carlos y Félix en este caso. Una decisión que tomó sin dudar. No lo dudé en el sentido de que, vamos, cuando ellos me llamaron y me dijeron que estaban interesados en poder aceptar el Ávila, digo, bueno, vamos a esperar a que termine la temporada y nos sentamos y ya digo, no tuve ninguna duda, ninguna duda en el sentido de siempre y cuando, pues bueno, hubiese un proyecto, hubiese una idea. Tres aspectos considera fundamentales para realizar una temporada con garantías. Hacer una buena plantilla, hacer una más que esté equilibrada, que esté más o menos equilibrada en todas las líneas. A nivel defensivo yo creo que el equipo ha costado bastante más y bueno, trataremos de buscar opciones para reforzar ese tema defensivo y sobre todo el tema de fuera de casa, que este año ha costado bastante. Sin el objetivo de play-off sobre la mesa, el técnico Abulén se reconoce que siempre hay una meta por la que trabajar. El objetivo sería marcarse, si no estás muerto, no puedes seguir, venga, va, a ver lo que pasa. Seguimos en lo que las incorporaciones que nos puedan hacer falta, pues tratar de estar lo más arriba posible, pero eso nos lo dirá diciendo la competición, según vayamos avanzando. En esta semana se conocerán más renovaciones y en los próximos días será el turno de fichajes. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Nos las cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes. Para mañana miércoles la Agencia Estatal de Metrología anuncia subida generalizada de las temperaturas, tanto en los valores máximos como en los mínimos. Pero si les parece, vamos a comenzar nuestro recorrido por el mapa y lo hacemos como siempre por el norte de la provincia. Cielos parcialmente cubiertos podrán tener en Madrigal de las Altas Torres y lucirá mucho más el sol en Arevalo con 27 grados en las máximas y 11 en las mínimas. En Ávila Capital, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos cielos cubiertos y temperaturas que rondarán entre los 23 de máxima y 13 de mínima. En la comarca Barco Piedraíta, chubascos tormentosos podría haber en alguna localidad y ojo porque no se pueden desprender tampoco del paraguas en el Valle del Tietar, donde eso sí, las temperaturas serán mucho más elevadas que en otras localidades, pudiendo llegar a 26 grados en Piedralaves, 27 en Ladrada y ya si nos trasladamos hasta la comarca del Alberche, pues ya lo están viendo. Cielos parcialmente cubiertos en algunas localidades y el Mercurio podría estar en torno a los 25, 26, 27 grados de temperatura máxima. ¿Qué es lo que ocurre en la comarca de Pinares? Pues que tendrán cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que rondarán entre los 23 y 24 grados de máxima o 22 en las nuevas del Marqués. En Ávila Capital, ¿qué es lo que sucede para mañana? Pues que tenemos cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que estarán entre los 23 de máxima y 13 de mínima. De cara a los próximos días, ya lo están viendo, 25 tendremos el jueves, 27 el viernes y ojo porque el sábado podrían caer los valores hasta 22 grados y hacer acto de presencia algún chubasco. Pues con el tiempo ya lo saben, nos vamos aunque continúa la programación aquí en la Ocho Ávila. Disfruten de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!